Gracias por ver el video 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 Braulio Torres, $200 dólares para este gran quinete monoscoo. Es el cuerno de chico. ¡Venidia, amoreña, guido! ¡Ahí está, amoreña, guido! ¡Oye, pobre, pobre cipote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo vayan a mirar! ¡Ajuntados todos los que están en el cerco! ¡Ajuntados todos los que están en el cerco! ¡Un golazo! ¡La maldita bomba de sol! ¡Cuidado! ¡No hay cabezales! ¡Es un toro muy peligroso! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que ver que estos toros de Don Chinolasco ponen a prender a toda la gente ¡Arrancan los gritos de estas gargantadas! ¡Ahora sí, con pobre! ¡Estás arriba! ¡Ahora cómo te le vas a bajar! ¡Ese es el problema, don Perrión Morelia! ¡Cuidado! ¡Ahora sí, con pobre! 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 ¡Fuera el brazo! ¡Que se escuche por aquí más! ¡Dale fuerza, dale fuerza! ¡Que se me vaya, gente! ¡Fuera el brazo! ¡Dale fuerza para que la gente no se le vaya, compadre, y nos ayude a decidir cuáles son las dos mejores montas. ¡Que vayan alistándose todos los jinetes y pasen al centro del ruedo! ¡Los jinetes en centro del ruedo! ¡Quinetes! ¡Los que vamos a otro en casa del ruedo! ¡Los que vamos a otro en casa del ruedo! ¡No se me vaya, gente! ¡No se me vaya! ¡Córtale, compadre, porque todavía falta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche con cara! ¡Bien, señor! ¡Al señor Carguero! ¡Al señor Carguero! ¡Que pase! ¡Ustedes vieron formaditas las bondas! ¡Quiero el aplauso para el primer hombre que montó, Mascotita León de la Sierra! ¡Para el dos! ¡Atención en los aplausos, compadre! ¡Ustedes, atención en los aplausos! ¡Ustedes son quien deciden! ¡Aplauso para el bronco! ¡El toro, el bronco que lo montó el ratón de Chalma, Estado de México! ¡Denme un paso al frente, compadre! ¡Bueno, ay, compadre! ¡En el cinco, el toro, terrorista, montado por Relámpago de Puro Ándiro! ¡Fíjense bien, fíjense bien! ¡El toro montado, el borrego montado por Monosonso de San Isidro! ¡El número siete, cuerno de chivo, montado por La Perrita de Morelia! ¡El número ocho, Pluma Blanca, montado por Chicano de Tilsa Morelos! ¡El número nueve, el huracán, montado por Chilitos de Puro Ándiro! ¡Conquistador, montado por el pelón de Tilsa Morelos! ¡Ustedes me dicen! ¡Que ustedes digan, el primer lugar, ustedes lo van a calificar entre el Monosonso y estos muchachos! ¡Primero y segundo! ¡Ok, señores, el premio es parejo, es parejo, ¿verdad, para los dos? ¡A ver, el público está de acuerdo en el derrámpago de Puro Ándiro! ¡El Monosonso de San Isidro! ¡Son los dos premiados de esta tarde, porque ustedes lo mandan! ¡Ahora! ¡Son dos mil setecientos pesos! ¡Una ganadería, neta más, tres! ¡Un mil trescientos cincuenta! ¡Señores, pero sí quiero felicitar a este señor, al señor Chuy Velasco! ¡Brítenle un fuerte aplauso! ¡El aplauso, me contó al señor Chuy Velasco! ¡Ahora sí se mueve, es de la bomba, ¡ut! ¡Un mil trescientos! 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 Música 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 Música